Una de las imágenes más hermosas de la Tierra vista desde el espacio fue tomada durante la Navidad de 1968 por el astronauta Bill Anders a bordo del Apolo 8 mientras orbitaba la Luna y la llamaron Earth Rise. El Apolo 8 fue la primera misión tripulada en salir de la órbita de la Tierra y alcanzar la de la Luna, orbitándola 10 veces antes de regresar a casa. Mientras la nave rodeaba el lado oscuro de la Luna por cuarta vez, la Tierra se elevó sobre el horizonte lunar y Anders tomó una de las cámaras Hasselblad que llevaban a bordo y comenzó a hacer disparos. No era la primera vez que se captaba una imagen de nuestro planeta desde el espacio, pero nunca habíamos visto a la Tierra desde esta perspectiva. Ahí estaba, nuestra casa, a más de 380 mil kilómetros de distancia recibiendo la luz del sol. La revista Life imprimió la imagen en doble página para la edición de Año Nuevo, junto con un poema de James Dickey que decía Y he aquí el planeta azul sumergido en su sueño. De realidad, su visión calculada estremeciéndose con el único amor. Los astronautas a bordo del Apolo 8, Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders, pavimentaron el camino para que unos meses después el Apolo 11 pudiera llevar a los primeros seres humanos a la Luna. Durante las siguientes semanas, la imagen fue publicada en portadas de periódicos y revistas en todo el mundo. Earthrise nos regaló un momento precioso donde podemos vernos desde una perspectiva lunar como habitantes de lo que pareciera una esfera de mármol azul flotando en el vacío infinito del espacio.